La recuperación del valor de las concesiones es una de las necesidades de los taxistas en Quintana Roo y que por ello también se aprobó la ley de movilidad del día de ayer, señaló el diputado local y presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila. Expuso que al crearse el Instituto de Movilidad ya no se dará a diestra y siniestra concesiones como se hacía en el pasado y generará evidentemente que éstas aumenten de valor. Pone al centro del debate y al centro de todas las políticas públicas y al centro de toda la legislación el derecho humano que tienen los ciudadanos para moverse libremente, con seguridad, con eficiencia en el Estado. En el caso del transporte de alquiler, concretamente los taxis, pues los taxistas puedan recuperar el valor de sus concesiones porque la sobre oferta en la demanda del servicio, en el número de concesiones, es lo que hace que su concesión cada vez valga menos. Habían estado constantemente liberando y liberando concesiones de transporte, como el caso de Benito Juárez, y eso trajo consigo al final del día que su propia concesión se devaluara en su valor. Hoy, una vez que esté este instituto, serán criterios técnicos que determinen cuánto necesita cada municipio en el tema de las concesiones de transporte público. La ley de movilidad explicó, pone en debate también el derecho humano de moverse con seguridad en toda la geografía estatal y para ello ha puesto algunos candados a la propia ley para el otorgamiento de los permisos a los que gestionen para plataformas digitales con costos por vehículo y que no se podrá manejar más de una unidad por una persona que tenga estos permisos, evitando con ello que con este permiso una sola persona pueda adquirir varios vehículos y agenciarse el mercado laboral.